hola hola nuevamente les doy la bienvenida aquí a mi canal pintando con dorilú y vamos a hablarles ahora sobre el tema que más nos preguntan las personas que se dedican a pintar que pueden hacer con sus pinturas que se encuentran en proceso de secado miren aquí les voy a mostrar unas a veces como tenemos el error de pintar hacemos así dejamos abierto en lo que estamos tomando pintura de nuestro bote y este en el momento en que se va quedando ahí abierta en lo que usamos lo que hay en la tapa pueden empezar a este proceso de secado también dejamos de pintar muchas personas ahora con el problema de la pandemia si dejamos de trabajar como es mi caso eso ha orillado a que algunas de mis pinturas se encuentren en proceso de secado pero bueno qué podemos hacer por ellas mucha gente pregunta realmente se pueden recuperar si muchos se pueden recuperar siempre y cuando no esté dura las toca uno así y se sienten duras esas ya se desechan pero este tipo de pinturas miren tienen todavía está muy espesa mucho muy espesa pero se ve que todavía hay cierta viscosidad en la pintura pero si necesita hidratarse bueno pues para este tipo de casos todas las que quieren hidratar sus pinturas les vamos a dar una opción que a mí me encantó que es esta acuarela y como les digo este producto es como blanquito pero muy aguado siempre les hemos recomendado que no agreguen agua a nuestras pinturas si la van a poder hidratar efectivamente pero las echan a perder la llave el agua de la llave lo que hace es descomponer la pintura así que se les recomienda no hacer eso se puede utilizar el agua destilada si esa también también puede evitar la descomposición pero todos nuestros productos pinturas ya sean acrílicas o textiles tienen una cierta resina que es la que nos da en la fijación y más en la pintura textil ese colorcito blanco que ven ustedes es esa esa resina o resistol especial que se le pone a las pinturas para ayudar a que tengan más calidad y una buena fijación la tela cuando pintamos tela con pinturas acrílicas corremos el riesgo de que ella se pueda caer en el momento de las lavadas así que es recomendable utilizar este producto que al momento de irlo hidratando también la va reforzando en su fijación cómo lo podemos utilizar a mí me encantó honestamente este producto es de mía mía manualidades de la santísima así que yo lo adquirí ahí miren vean cómo aquí lo estoy destapando cómo se siente esta parte se quedó ahí pegadita es un como una resina plástica lo que ellos tienen que es lo que hace que en especial en la pintura textil cubre la pintura y se va a poder lavar y no le va a pasar absolutamente nada así que lo que podemos hacer con ellas es así bajo un poquito golpeando para dar el espacio para ir agregando dependiendo del espesor pueden ustedes ir calculando perdón salió más pueden ir ustedes calculando la como se llama la cantidad yo prefiero ir a hacerlo poco a poco para que no se nos vaya a acuarelar tampoco deseamos que quede aguada y si estamos utilizando la pintura textil pues no deseamos que se nos vaya a perder el espesor los espesores son importantes inclusive en otra superficie como esta que es una acrílica la superficie si está la pintura muy aguada tiende a caerse o da como mucha transparencia ya no tiene fuerza en el tono en el color así que lo que yo estoy haciendo ahorita nada más es ayudarla a hidratarse toda mi pintura con lo que yo le he agregado de acuarela vamos a destapar y este proceso lo vamos a repetir las veces que sea necesaria miren ahorita la tapa estaba como muy seca miren ahí ya se empieza a ver hasta brillosita cómo empieza a cómo se dice a hidratarse así que vuelvo a bajarla no sé si la alcancen a ver ahí ya se ve cómo empieza a hidratarse voy a agregar unas gotas más para mi gusto para este tipo de pintura perdón si salí de foco si voy a agregar unas gotitas más porque en verdad las había abandonado mis pinturas no había dado no me había dado tiempo de pintar y ahora que he regresado al trabajo me he encontrado con muchas así así que aquí les pongo para que vean si se llama acuarela y dice para pinturas secas acuérdense son este producto es de la santísima y la verdad me enamoró la verdad me enamoró saber que también este es un producto nacional estamos aquí transmitiendo desde ciudad de méxico esa es muy buena opción para nosotros y nos entretenemos tomamos nuestro cafecito eso es lo que estaba haciendo yo ahorita hidratando pinturas para retomar me dice bueno yo no soy de café yo soy de té si ustedes gustan aquí tengo si aquí tenemos nos estamos dando tiempo porque son muchas mis pinturas y ahorita las he querido hidratar así que esta estaba francamente seca eh si la vieron así que volvemos acuérdense que todas tienen esta tapita que es la que nos permite este evitar el secado miren ahí está y ahí empieza a tener otra consistencia mi pintura yo creo que va a necesitar un poquito más un poco más de pintura de acuarela se acuerdan cómo estaba cuando se las enseñé ahorita miren ya se ve más cremosa mucho más cremosa así que si la puedo rescatar claro que las van a poder rescatar este producto es muy bueno y sirve para eso puede quedar todo lo como se dice toda lo ligera que quieran todo lo acuarelada que quieran pero este yo les recomiendo como les digo así en procesos de gotitas hasta que logremos el espesor deseado aquí ya le puse un poquito más y estamos hablando de una pintura en extremo eh porque en verdad estaba por eso les seleccioné aunque tengo muchas muchas así en ese proceso de secado casi así que así la moneamos lo vamos a hacer con calma con paciencia pero van a rescatar mucho mucho de sus materiales yo lo estoy haciendo muy rápido porque no les quiero hacer pesado el de mucho tiempo miren 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 no sé si ya lo notan ahí miren cómo se ve ya mi pintura sí así que durarían un poquito más agitándolo agitándola tienen que durar un rato más agitándola para que realmente se incorpore la pintura con mi con mi cómo se dice con mi diluyente con mi acuarela perdón con mi acuarela hasta que logremos pero miren ahí se ve su espesor así que yo le agregaría todavía otro poquito más y prácticamente he rescatado esta pintura miren nada que ver con lo que les mostré hace ratito así que por favor tengan cuidado no pinten con la tapa abierta y la pintura de este cómo se dice con la tapa así en la que estamos para pintar y nuestra pintura abierta porque pasa lo que estaba pasando ahorita el proceso de secado de esa pintura todo el tiempo que estemos durando y puede llegar a ocurrir lo que ahorita ocurrió pudo haber sido por eso o pudo haber sido que ya teníamos un ratito que no trabajábamos pero bueno como también vienen mis alumnas a trabajar así que mis pinturas a veces así duran un poquito destapadas sí y eso es lo que vamos a obtener así que ya saben tenemos otra opción que es nuestra acuarela para pinturas secas y las van a encontrar en la santísima o sea mía manualidades este es un envase no sé si tenga ella más más presentaciones la tienda pero no alcanzó a ver de cuántos mililitros son pero es grande el frasco es grande bastante grande sí así que tenga de menos mililitros así que la misma no no ve muy bien pero miren aquí tenemos otras pinturas estas son textiles y voy a hacer el mismo proceso voy a primero procuren voy a limpiar muy bien de este para no combinar colores mi espátula sí primero que nada les recomiendo que agiten lo que ya tienen aquí para que se incorpore a veces se separan los líquidos de las pinturas así que miren aquí es prácticamente una plasta pero se siente hidratada es cuando ustedes las van a poder salvar cuando la sientan tipo piedra no cuando vean grumos así tienen que sacar los grumos solamente que vean partes así yo la veo semi seca si es como muy espesa pero yo no siento grumos en esta pintura yo no estoy viendo grumos estoy viendo mi pintura es en un estado de espesor es diferente sí así que entonces estoy con revolviéndola bien ella misma y ayudarla para que pueda entrar mi acuarela así que bello producto me encantó honestamente me encantó aquí estoy poniendo más gotitas porque como le digo es toda mi pintura es todo mi botecito del mismo modo tapo vuelvo a agitar les recomiendo también que quiten todo lo que hay en la alrededor de la tapa con cuidado ahorita lo voy a hacer con calma ahí si hay unos grumitos afuera de la tapa quítenlos para que su pintura no le entren esos pedacitos que luego nos estorban para pintar así que es detenerse un ratito en lo que ven tele en lo que se toman su café y van a ver que pueden salvar muchísimas pinturas volvemos a abrir miren ya se ve diferente la voy a sentar miren sí unas gotitas así que le voy a poner otras gotitas a mí pintura se pueden ayudar también con la espátula tantito en lo que vuelven ustedes a taparla y agitarla mucho sí pero efectivamente como les digo nada de agua nada de agua porque se apestan así que voy a estar continuando con este proceso esto que ven aquí es pintura no siento un solo grumo se ven así pero es pintura si son piedritas quítenlas eso no lo pueden rescatar sí así que vamos a agregar otra vez otro poquito es más yo le estoy moviendo y siento como ya la misma pintura tiene movimiento quiere decir que se está hidratando ese es el punto sí así que podemos hacer lo mismo con esa con este tipo de pinturas estas son las metálicas las pinturas metálicas y luego también llegan a pasar de ese mismo proceso sí porque el como ellas tienen unos polvos que es metálicos que son los que nos dan el efecto efectivamente necesitan siempre ser hidratadas porque la misma el mismo material que les da ese brillo es el que las hace que se resequen esta pintura en estas más brillalux muy buenas me encantan todas las brillalux si tienen unos efectos muy bonitos la brillalux es una pintura específicamente textil también es nacional aquí en méxico si createx gamma color estas que tenemos aquí son productos totalmente nacionales si miren como rapidísimo se hidrató si lo alcanzan a ver muy muy rápido así que ya saben tienen otra opción para hidratar así que no utilicen agua nunca agua y menos directamente al bote cuando estamos trabajando afuera en un godete bueno pues nos podemos auxiliar momentáneamente perdón de la como se dice del agua ocasionalmente pero fuera de la pintura pero aquí lo que queremos es hidratar toda nuestra pintura así que aquí la tenemos si acuarela para pinturas secas si dice que es compatible con todas las marcas de pintura así que no se apuren no tiene que ser específicamente de alguna marca para cualquier pintura acrílica estamos hablando de acrílicos si pinturas que es que reaccionan al agua esa es una pintura acrílica así que ya saben nueva opción así es como lo utilizarían hidratan también podrían si solo lo que quieren es acuarelar un poco más lo haríamos de este modo podríamos poner nuestra pintura en el godete y ahí directamente porque a veces no queremos cambiarle la consistencia a toda nuestra pintura así que yo puedo tomar un poco de pintura si voy a poner menos aquí en mi godete y voy a agregar una gotita o dos gotitas yo si soy como se dice partidaria de utilizar el godete yo lo uso mucho y nos evitamos el secado miren y vamos hidratando y vamos hidratando con unas cuantas gotitas miren nada más si prácticamente se acuarelo puse dos gotas miren aquí que belleza miren que bonito hidrató la pintura para las pinturas que las personas que usan mucho este del brillalux si tiene unos efectos hermosos pero si me decían mis es que se ve un poco seca si esa pintura si es porque los pigmentos que usan para que le de ese brillo metálico hace que se secan como que se secaran pero no hay ningún problema hidratándolas con eso es más que suficiente miren nada más ahí se ve así que yo voy a poder pintar entonces es otra forma de poder utilizar su pigmento si yo voy a tomar mi pintura ya hidratada y la voy a poder utilizar directamente en mi superficie y se extiende perfectamente bien así que ya saben nada de agua en nuestra botella en nuestros envases podéis utilizarlo en cualquier tipo de marca que sea acrílica si acuarela para pinturas secas de la santísima troquelados o ahora podemos solicitarla en esta presentación en esta presentación hermosa es grande es lo que me gustó rinde mucho pero creo que tiene envases más chicos también tiene presentaciones más chicas yo te lo pido en grande porque trabajo mucho si así que ayúdenos compartiendo estos videos ya saben que eso nos apoya mucho suscríbanse al canal y espero que todos estos tips sean de ayuda para ustedes hasta la próxima gracias encuentran mía manualidades hasta la próxima bye